Desde la localidad de Ascensión estamos con María Candela Sanz, ella es la directora del Centro de Educación Física dentro de lo que es el Distrito de General Arenales. Estamos en la Escuela Primaria Nº 3, abordando estas reuniones que se realizan para las actividades que tenemos durante la época de verano, que las actividades no paran, esto sigue. Candela nos va a decir específicamente qué es lo que va a suceder durante esta temporada. María Candela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido. Nada, nuestro establecimiento se caracteriza por anualidad. Nuestro establecimiento trabaja durante todo el año, en el receso de verano y también en el receso de invierno, que nos has acompañado en algunos eventos, en algunos juegos. Bueno, este año las propuestas van a ser Beach Volley, Newcom y Gimnasia para Adultos Mayores, sobre todo en la localidad de Ascensión y en la localidad de General Arenales. Ah, y en General Arenales también hockey, ¿sí? Va a haber propuestas una semana en los diferentes clubes, porque, bueno, ellos tienen las canchas de arena para hacer voley y los Newcom se van a desarrollar donde se venían desarrollando durante el año. Perfecto. ¿Las personas que pueden participar de esto? Es abierto, todas las personas que quieran. Nosotros ahora lo vamos a terminar de resolver con horarios y con lugares para que la gente se pueda acercar. O sea que, por ejemplo, aquellas personas de las localidades en donde no se van a centrar, por ejemplo, en lo que es el caso de Arribeños o Ferré, puede movilizarse para participar de las actividades en Arenales y Ascensión. Exactamente. En Arribeños todavía estamos esperando la cobertura de algún docente. Si algún docente toma esas horas, sí va a haber también propuesta. Bien, perfecto. ¿Desde qué día hasta qué día? Desde, durante todo el mes de enero y la primera semana de febrero. Y te cuento, ya que estás, que en realidad no hace falta ser socio de un club o pertenecer al grupo de CEF durante todo el año. Las clases son abiertas, ¿sí? Así que se puede acercar todos los alumnos que le interese. Bien, perfecto. Y para acercarse la inscripción, ¿cómo tiene que ser? No, cuando se acercan, el profesor que está a cargo de la matrícula les da una planilla y, bueno, es en el momento y tampoco es con asistencia. Pueden ir el día que les interesa. Se plantea más tipo como una actividad especial. Bien, ¿cuál es el objetivo de continuar con estas actividades físicas durante la época de verano y para todas las edades? En realidad tiene que ver con el principal objetivo del Centro de Educación Física, que es cubrir una necesidad que tiene la comunidad. Estas actividades no fueron elegidas porque sí. Fueron elegidas porque las solicitan las personas, nuestros alumnos de todo el año, que nos van diciendo con qué les gustaría seguir, qué les parece que necesitan. Bueno, y ahí está el Centro de Educación Física tratando de cubrir.